He estado pensando en la mejor manera, he estado pensando en la mejor manera de hacer contenido, no, he estado pensando en la mejor manera de hacer videos. A mí me encanta los vlogs y muchos de ustedes me piden vlogs y otros me piden consejos, entonces mejor sería simplemente unir de manera súper tranquila los vlogs y los consejos. Y hoy, la misión es agua, para el apartamento de Jessica. Y uno de los temas más recurrentes en mi canal, por no decir el tema más recurrente en mi canal, es acerca de que tu novia te terminó. Cuando tu novia te termina, cuando vos terminas con tu novia, normalmente viene un sentimiento bien extraño, que es como de, puedo decir como es tipo de desesperación, creo que podría decir que es algo así como que estás desesperado, que no, que te sentís un poco confundido, que no sabes qué hacer, que querés hacer cualquier estupidez, que sentís, hay personas que se emborrachan un montón, hay otras personas que se pueden ayudar un montón, hay personas que prefieren estar completamente solas, o en este caso también, que tu novio te deje. Entonces cualquier cosa que te haga supuestamente sentir mejor, entre comillas, escapar de eso. Sí, te puedes ir de fiesta, puedes hacer de todo lo que vos querás, pero al final del día es posible que te sigas sintiendo igual de mal. Entonces, de nada sirve que hagas todas esas cosas, si al final del día te vas a seguir sintiendo mal. Lo mejor de todo sería que aceptaras, que aceptes el dolor, que aceptes el hecho de que algo malo pasó cuando vos terminas con alguien, es como que realmente alguien se hubiera muerto en tu vida. Algo sí, algo sí lo comparan, el hecho de perder a alguien físicamente, o sea, que se murió, es casi lo mismo que perder a un amor. Si realmente se querían, por lo menos eso es lo que se compara. Y en este momento tengo que ir a traer agua, así que denme un segundo, y voy a grabar con esta camarita, la DJI Action 4, y ya vengo, ya voy a seguir hablando de esto. Bueno, podría seguir hablando, no sé cómo se va a escuchar este audio, pero voy a seguir hablando. Entonces, sí, se compara con eso. Se compara de que cuando vos perdés a alguien, pues perdés a esa persona y pues te sentís súper mal. Y lo mejor que vos podés hacer es, como te dije, aceptar el punto. Ok, entonces, déjame ver con quién es esto. Buenas. Buenas. ¿No voy a seguir? Sí. Eso me la pueden poner ahí. Gracias. Allá lo puedes poner ahí. Ah, cheque, gracias. Se ve que aquí... Creo que mejor acá. Siéntese que nos perdés a alguien, lo mejor es como que... Ah, no, mejor no acá. No. Que aceptes esa realidad y que luego después de eso, vos digas... Ok, necesito saber que voy a sufrir un montón. Y que ya estuvo. ¿Y se va a usar esta? Cuarenta y dos noventa. Ok. ¿De estas? De esta, ¿verdad? De cualquiera. Ok, gracias. Ah, pues sí, entonces... Una de las cosas que más tenés que hacer es... Enfocarte en vos. Podría decirte que es lo más sencillo que existe enfocarse en uno. Pero es de las cosas que más nos cuesta. Nos cuesta un montononón. Nos cuesta como... Súper exagerado. Enfocarnos en nosotros. Porque... Estuvimos dándole tanto tiempo y tanta dedicación a alguien que nos olvidamos de nosotros mismos. Y eso fue lo que pasó. Voy a la otra cámara otra vez. Entonces, como nos olvidamos de nosotros mismos, es bien difícil sentir como que estamos haciendo las cosas bien. Porque casi todo lo que vas a hacer, te vas a hacer sentir culpable. Porque... Porque estás acostumbrado a darle tiempo a alguien más. Estás acostumbrado a dedicarte a alguien más. Estás acostumbrado a que... A que tu dinero, a que tu tiempo, a que tu afecto sea para alguien más y no para vos. Pero créeme que lo más sano que podemos hacer, no es ir a meterse con alguien más. Normalmente, lo que hacemos, y te digo lo que hacemos, porque yo lo he visto un millón de veces. Tal vez no un millón de veces, pero sí estás de dos millones. Pero... Es... Y lo he visto con amigas, con amigos, con mucha gente que conozco, que han hecho esto un montón. O sea, como salen de una relación y luego, ¡pum! Se van para otra relación. Y la otra relación sufre un montón. Y puedes ser una buena chava, puedes ser un buen chavo, con el que estés. Pero por el hecho de que estás súper mal, vas a perder esa relación. Está opaco soleado. Está opaco soleado. Entonces, se los digo, de verdad. No es buen consejo que busques otro clavo para que se que es un clavo. Eso me dijeron a mí con un perro. Me dijeron cuando se murió el perro de mi mamá, que era un Shih Tzu, que se llama Tochi. Se llamaba Tochi. Y alguien me dijo como, debías de comprarle a tu mamá otro perro, porque perro mata perro. O sea, un clavo saca otro clavo. Y pues no quisimos. Porque creímos que la vida de Tochi fue demasiado guau para ir a reemplazarlo con aquí más. Pero en el caso de una relación, es casi igual, digamos. Voy a subirle el piso. Es casi igual. No estoy diciendo que tu ex importe tanto, como para darle luto como un millón de meses. Pero sí vos importas mucho para que no te confundas después. Porque si no, simplemente vas a andar fluctuante. Cualquier cosa te va a parecer buena. Y eso no es bueno. Yo sé que te sentís súper mal. Yo sé que te sentís horrible. Y créanme que te lo digo. O sea, sufrilo. Porque vas a aprender. Dale gracias a Dios que te sacó de ahí. Porque vos todavía no te has dado cuenta por qué realmente Dios te sacó de ahí. Pero es algo bueno que te hayas sacado de ahí. Y dos y tres. No vuelvas con tu ex. No la busques. No hagas nada de eso. Aunque vos penses que el amor de tu vida no lo hagas. Si ya pasó, ya estuvo. Yo tengo una regla de que si alguien termina conmigo, si yo termino con alguien es por algo. Y si pasó algo realmente para destruir la relación. Por eso es que cuando con mi novia no hemos llegado hasta el punto de terminar, terminar. O sea, como no hemos terminado nunca. O sea, tal vez no hemos peleado. Tal vez no hemos discutido. Tal vez hemos dicho cosas que no deberían de ser. Pero después de un par de horas se perdonan y ya estuvo. Pero no ha pasado más. O sea, hay personas que yo sé que ustedes, hay personas que me han contado que se pelean por semanas, por días, por meses. Yo no sé cómo hacen eso. Yo no sé cómo se sienten con eso. Y te lo digo, o sea, este video es más que todo como una práctica real. Y ya voy a seguir porque tengo que hacer varias cosas hoy con mi novia. No sé si voy a subir esta cámara ahorita porque tengo que cargar esto. Pero es posible que sí. Así que vamos a ir viendo quién es con este video, ¿ok? No sé qué tan largo va a ser. No importa lo largo. Lo importante es que vos sepas que estoy para vos. Creo que sí puedo cargar la cámara. Qué difícil andar blogueando con un botón. De agua. Ahí está. Entonces sí, lo que yo más quiero es como aconsejar. Quiero hacer vlogs. Y quiero que sea como súper plática real. No quiero que sea nada prefabricado. No quiero nada de esas cosas. Quiero que sea súper real. No quiero que haya un guión. Quiero que haya una idea, pero no un guión. Así que de una instancia voy a poner esta botión. Voy a ver qué andas que seamos con el día. Ya vengo. Tienes que cuidarte un montón. Es de las cosas más difíciles que hay que hacer con nosotros. Cuidarnos un montón. Pero tenés que hacerlo. En serio tenés que hacerlo. Porque si vos no lo haces, nadie más lo va a hacer. A nadie le importa que vos estés bien. Solo a vos te importa. Solo, o sea, obviamente a alguien más le importás. Posiblemente. Pero digamos que vos estás en el caso en el que yo estuve. Que en un momento vos sentiste que a nadie más le importabas. Entonces, si vos no le importás a nadie más. Vos tenés que importarte un montón a vos. Vos tenés que cuidarte. Tenés que consentirte un montón. Tenés que ir al gimnasio. Tenés que comer bien. Tenés que estudiar. Tenés que trabajar. Tenés que hacer un montón de cosas por vos. Porque nadie más la va a hacer. Aunque te quieran, nadie puede hacer esas cosas por vos. Nadie puede superar esas cosas por vos. Solo vos detenés a vos. En ese momento. Van a haber personas que te van a acompañar en dolor. Te van a acompañar en un montón de cosas. Pero nadie va a poder hacerte salir de eso veo en el que vos sentís que estás. Así que voy a pasar a su pedido a la compu y te sigo con el día. No, 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 no. Ok, entonces una de las cosas que más creo que tenemos que hacer es enfocarnos en nosotros. Así como lo dije antes. Enfocarnos en nosotros y ser genios. Ser excelsos. Ser el mejor en algo. Una de las cosas que más me enfoqué yo es en hacer videos. Y no fue por nada de eso, sino que simplemente me enfoqué. Y gracias a eso puedo vivir de solo hacer videos. No necesariamente hacer videos aquí en YouTube, sino que hacer videos en general. Cuando estoy haciendo videos, pues... Miro que hay mucha gente que me puede contratar por eso y hay gente que me contrata y que me paga por hacer sus videos. Entonces, creo yo que si vos te concentras tanto en vos. Si miras todas tus cualidades, todos tus atributos, te vas a dar cuenta que vos sos súper bueno. Que no vas a necesitar a alguien que te diga que te ama todos los días. Por lo menos por ahorita, porque te acaba de cortar tu novia o porque vos acabas de terminar tu relación. Es súper bonito. A mí me encanta que mi novia me diga que lo súper bueno que soy con algo o lo que sea. Ella me apoya un montón. Pero, quien se tenga que apoyar primero, antes de que ella me apoyara a mí, era yo solo. Si yo no existía seguro... Y además, como hombres, te lo digo, tenemos que estar súper seguros. Creo que el biggest turn-off, lo más feo que le puede pasar a un hombre es que... Lo más inatractivo, poco atractivo de un hombre es seguir inseguro. ¿Y cómo vas a construir esa seguridad? Simplemente trabajando en vos un montón. Ahorita estamos haciendo vueltas con mi novia. Y así como no vas a necesitar a nadie que te diga todos los días que te ama y todo lo demás, hay algo que a mí me súper ayudó para... Como... Creo que algo que creo que miramos de menos muchas veces y a veces miramos como que no funciona o no sirve o no existe. Y es Dios. Dios, para mí, es... Lo más esencial, la clave, la fórmula... Lo más cool que pudo haberme pasado a mí. Yo no me di cuenta muchas veces... A veces no nos damos cuenta muchas veces cuando Dios nos está ayudando en algo. Y estoy muy seguro, estoy 100% seguro de que Dios fue el que me sacó de muchos lugares. Así como te dije hace poco, o sea, gracias a Dios te sacó de ese... Gracias a Dios que Él te sacó de esa relación en la que estabas. No sé si era tóxica o no. Espero que no. Pero... Pero lo que sí sé es que Él como no nos va... Dice que Él es nuestro buen pastor. Yo sé que Jesús es mi buen pastor, entonces Él me va... Nada me va a faltar y Él me va a llevar por delicados pasos. O sea, todo lo que voy a pasar va a ser súper fácil. Comparación a hacerlo sin Él. Entonces, gracias a Él que puedo, o sea, que puedo, de verdad, gracias a Él que pude sobrevivar un montón de cosas. Y que es tan fácil llevar las cosas con Él. O sea, porque todas mis preocupaciones, todas mis estrés, todas mis inseguridades, todo se lo entregué a Él y dije yo como ahí no sé qué hacer. Y pum, en esos momentos en los cuales vos estás así tan inseguro, tan confuso, tan poco balanceado. Lo mejor que hay que hacer es darle toda esa carga a Él y Él completamente va a aligerar tu carga y va a hacer que todo esto, el proceso que vos estás pasando sea más fácil. Entonces, no sé si se escucha bien porque hay bastante viento acá, pero algo que sí tenés que saber es que Dios te va a ayudar un montón. Exagerado, como no tenés idea. Ok, entonces, mira, yo sé que vos estás pasando por un montón de rollos, un montón de cosas. Es súper difícil, yo lo entiendo, pero como hombre, como hombre que sos, te toca enfrentar cosas malas, te toca enfrentar cosas difíciles. Y esto es lo más pan comido que va a hacer en toda tu vida. No va a haber cosas más fáciles que esto. Que superar a alguien, que tratar de hacer las cosas bien con alguien. No va a haber nada más fácil que esto. Y quería, pero no tengo mi celular acá, así que tal vez cuando esté editando este video, voy a leer algunos comentarios tal vez del video, del cual yo estoy viendo que caen comentarios y caen comentarios todos los días. Y por eso es que me llama tanto la atención de que vos, vos superes a tu novia. Y de nada va a servir buscarla. Mira, mira, si vos no avanzas hacia adelante, es imposible que avances. Y no vas a poder avanzar yendo para atrás. No vas a poder avanzar yendo para tu pasado jamás. Si vos tenés a alguien en tu vida, si es tu exnovia ahorita, si ayer era tu novia y hoy es tu exnovia y mañana la buscás, no estás yendo hacia allá, sino que estás yendo hacia atrás. No estás yendo hacia adelante con tu vida. Simplemente te estás estacionando y ni siquiera estacionándote. No estás viendo todo lo que vos podés avanzar, sino que estás viendo hacia atrás. Así que no estás viendo nada para allá. Y eso es un mal problema. Cualquier comentario que vos tengas, cualquier pregunta que vos tengas, déjala. Porque estos videos, no sé exactamente qué tan frecuente van a estar subiéndose, pero sí los voy a subir. Mi idea y siempre mi meta es hacer videos todos los días. Me cuesta un montón. Porque el trabajo que yo tengo, que es hacer videos para otra gente. Y cuando estoy haciendo videos para otra gente, pues simplemente la cámara está ocupada. Pero quiero empezar. Algo que yo hago bastante es recordar buenos tiempos. Y puedo decir que uno de mis mejores momentos es cuando empecé este canal, 2016, 2017, 2018. Que estaba haciendo vlogs todos los días y me encantaba. Pero de nada me sirve a mí ver hacia atrás y decir, quiero hacer eso. Cuando hay muchas cosas hacia adelante que puedo hacer. Y si no estoy intentando hacer esas cosas hacia adelante, de nada me sirve mirar para atrás. Y te lo digo porque es algo que a mí personalmente me ha costado bastante. Así que sí entiendo lo que cuesta. También entiendo porque hace mucho tiempo yo tuve tu edad. Tengo casi 38 años ahora. Y pues a esto me dedico a dar consejos, a hacer videos también. Entonces, te digo y te lo digo en serio. Con full, full confianza de que vas a perder tu tiempo si buscas a tu ex. Esa no es la solución. Te gustaba, qué bueno. Te pasaban bien, qué bueno. Pero no te imaginas lo que Dios tiene para vos hacia allá adelante. No te imaginas. Tienes cero idea de lo increíble que Dios es con vos. Si nosotros miramos para atrás tanto, no tenemos ni siquiera la menor idea de todas las cosas buenas que Dios está haciendo para nosotros. Bueno, ni siquiera que está haciendo, que Él tiene para vos. ¿Qué va a ser posible en tu vida si vos intentas avanzar? No te imaginas lo increíble que Dios es. No vas a entender lo increíble que Dios es hasta que vos te atrevas a ver lo increíble que Él es. No vas a saber eso. Así que, que es súper bien, se mire esta luz de acá. Así que espero que estén súper bien. Yo soy Mr. Hombre. Y pueden encontrar en las redes sociales como MR Hombre, Mr. Hombre. Cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes quieran. Escríbame. Dígame. Pregúntame. Sin pena. Es posible que nadie esté viendo este video, pero vos, persona que sí está viendo este video, te lo digo. Gracias por ver este video. Me ayudas a mí un montón. Gracias por ese like. Y también, lo siento mucho que estás pasando por todo lo que estás pasando. Y espero haberte ayudado. Dice la energía y en serio, hay que moverse hacia adelante. Cuídense.